Jaramillo A donde te hayas hermosísimo lucero A quien tú estás iluminándole la vida Mientras que aquí yo se ilumina sin ayer Muerta de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar quieto que estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se acaba mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si no he borracho por olvidarte ni te olvido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo En ese fondo de mi copa no te burla Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se acaba mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Sweet home love Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Gracias.